Hola a todos, seguimos con el módulo 6 y hablaremos ahora del subjuntivo y sus usos. El subjuntivo en latín tiene dos usos principales, pero es un modo muy regular. En español conserva semejanza en su construcción y se parece muchísimo al latín. Tiene cuatro tiempos, dos del tema de presente y dos del tema de perfecto. Del tema de presente se construye, por tanto, un presente de subjuntivo y un imperfecto de subjuntivo. Si observáis la imagen, veréis que la primera conjugación en el presente de subjuntivo tiene una marca e, que aparece todavía en español, que yo ame, mientras que las restantes conjugaciones tienen una marca a, que todavía aparece en español, que yo vea, que yo ría, de modo que resulta muy fácil de recordar. Más fácil todavía resulta recordar el pretérito imperfecto de subjuntivo, que es igual en todas las conjugaciones, y lleva la marca re, amarem, biderem, y es perfectamente regular. Los tiempos del tema de perfecto usan, todos ellos en todas las conjugaciones, los mismos morfemas. Tema de perfecto, morfema eri, más desinencias personales, para formar el pretérito perfecto de subjuntivo. Tema de perfecto, morfema ise, más desinencias personales, para formar el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. Dos usos principales encontramos en el subjuntivo. En primer lugar, como expresión del deseo y de la posibilidad en oraciones independientes, en oraciones simples. Expresa deseos posibles en presente, por ejemplo, Utinam quito veniat, ojalá venga pronto. Si tibi terra levis, es una fórmula funeraria que significa que la tierra te sea leve, o que la tierra le sea leve, es lo que ponían los romanos en sus lápidas funerarias. Deseos imposibles, con imperfecto de subjuntivo, Utinam nunc viveret, ojalá viviera, estuviera vivo todavía, y ya no está, claro. O bien, orden y exhortación, un uso que también conserva en español claramente, Amemos vitam, amemos la vida, Ne, imposibilia, optemus, y fijaos en esta negación nueva, que no es el non, que es el ne, que se utiliza en estos contextos volitivos. Como marca de subordinación, el subjuntivo se utiliza sin mayores significados, sobre todo en las oraciones que llamamos interrogativas indirectas. Nesquio quis veniat, no sé quién viene. Fijaos que el español utiliza aquí el indicativo, viene, mientras que el latín utiliza el subjuntivo. En estas expresiones se emplean a menudo partículas, las hemos señalado en rojo, para introducir la oración interrogativa, para señalar el objeto de la pregunta, o también en las interrogativas dobles, para separar cada uno de los miembros. Veamos los ejemplos. Quaerebas num romam vidisem. Me preguntabas si yo había visto Roma. Aquí tenemos un pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. O bien, en una interrogación doble, Nesquio utrumbaleas an aegersis. No sé si estás sano o si estás enfermo. El modo imperativo tiene que ver con estos contextos también de ebolición, y tiene dos tiempos. En español solo tiene uno, pero en latín tenemos también un imperativo futuro. El imperativo futuro se utiliza para órdenes que tienen una validez permanente, es decir, para las leyes, para los deseos que no tienen una fecha de caducidad, o para las órdenes, por ejemplo, religiosas, del estilo no matarás. El imperativo y el subjuntivo alternan en las órdenes, de modo que encontramos una oración afirmativa, Librum legge, lee el libro, mientras que el subjuntivo aparece en el contexto negativo, Ne legas librum. Como veis, la construcción es muy simple, se parece mucho a la del español, el subjuntivo, perdón, el subjuntivo no, el imperativo futuro, tiene siempre la característica to, que lo hace muy marcado. Hay, en algunos casos, verbos que solo tienen este tipo de imperativo futuro, y en otros casos, es el más corriente, por ejemplo, la forma memento, recuerda el imperativo futuro, memento vivere, o memento mori, acuérdate que has de morir, o acuérdate que has de vivir, que es una frase más amable, han pasado a formar parte de nuestro acervo de refranes y de proverbios. Y esto es todo por lo que hace el subjuntivo. Gracias.